El Hotel Navio es un hotel esencial para invierno y para verano. Para invierno porque veréis, dada su alta ubicación, mares de nubes a vuestros pies desde unas habitaciones con unos ventanales maravillosos, muy bonitas decoradas, muy cálidas, un salón súper acogedor y cenas para dos a la luz de las velas súper agradables. En verano, la piscina, que es la gran atalaya sobre el Valle del Tietar, sobre la que vais a disfrutar de unas vistas impresionantes, además cuenta con un grifito de cerveza y os hacen el picnic para que lo toméis debajo del árbol que más os guste.